Compasacra, dicen que somos unos cabrones y unos hijos de la chingada y nos apelan compaguan Los hijos de la chingada se pusieron a pistear Recordando a sus hazañas en retranos de mezcal Un cabrón de Guanajuato y un chingón de Michoaca Me da gusto mi pariente de volvernos a encontrar Vamos a agarrar la peda, chavas que quieran noquear Y que no falten las viejas que se quieran enyerbar Me invito pa' Michoacán a mi piedrita querida Compases de Guanajuato, no me digas que es agüita Ya verás que en Michoacán como hay muchachas bonitas Compasacra, ando bien, pedo Yo compa Juan Ando bien, no me agotes a la pal Y cómlele compa Juan Y dale esa madre Se acuerda que en Guanajuato La pasábamos con madres Siempre andábamos de fiesta Dando pinche desmadre Los dos siempre al chingadaso Los dos bien a toda madre Que siga la pinche peda Hasta que el sol aparezca Vamos a cantar corrido No cantemos chingaderas Vengase mi compa Juan Pidamos piso y lo quiera Cantele mi compa sacra Y no piense que me aguito Hay que cantarle a la raza Pero hay que echarle bonito Esa que les gusta tanto Entre perico y perico Y se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Pasó la noche en lo que ando A veces siento que caigo Y a veces que ando volando A veces que ando volando